de MECAS, lo cual se considera como regular. Sin embargo, esa situación también cabe señalar que es irregular, no quiere decir, bueno, quienes están comprometidos con la salud deben de abstenerse de, obviamente, realizar actividades al aire libre que los pongan más en riesgo. Y a las personas que se encuentran de manera cercana habitando en aquella zona, bueno, pues pedirles que no salgan. Sí, directora, anteriormente el director de la Secretaría de Mil nos comentó que estaban realizando un padrón de recicladoras, ya que él comentaba que había muchas que están clandestinas y también han reciclado varios incendios en los establecimientos. Ustedes también ya están trabajando con protección civil para identificar los recicladores que están en la clandestina. Claro que sí, mira, ahí vamos de la mano varias dependencias. Es también desarrollo urbano, es comercio, es protección civil, es ecología. Precisamente protección civil en cuanto a las medidas, pues vamos de contingencia necesarias que deben de tener. Nosotros llevamos un registro, ¿sí?, de cuáles son las empresas que se encuentran cabalmente registradas, ¿no? Sin embargo, pues la clandestinidad no avisa. O sea, cuando tú llegas incluso a determinado lugar que es denunciado o que tú mismo te percataste que existe, pues bueno, inmediatamente se cambian, evaden. Sin embargo, bueno, a esas empresas que sí incluso están cumpliendo con toda la normatividad, o sea, pedirles que siempre estén al tanto o al pendiente, no nada más de sus empleados o de las instalaciones, sino más que nada de las instalaciones eléctricas, que son las que han llevado ahorita a registrar incendios. Nosotros, cabe señalar, y ustedes lo saben mejor que yo, que nosotros como municipio nos dedicamos a los residuos no peligrosos, ¿sí? Eso es lo que regula el municipio. ¿Qué sucede? Cuando precisamente no se cuenta con las medidas de contingencia necesarias y se provoca un incendio, o se lleva a cabo un incendio, ¿qué pasa? Que estas sustancias se convierten precisamente en peligrosas, ¿verdad? Pero te digo, no quiere decir que no estén algunas reguladas, sino que son accidentes o casos fructos que suceden, pero que estén al tanto y siempre al pendiente de sus medidas de seguridad. ¿Cuántas residuadoras actualmente existen en las ciudades? Aproximadamente, de residuos sólidos, hay de muchas cosas, ¿eh? Hay de residuos orgánicos, hay de residuos sólidos, etc. En total, estamos hablando como de prescientas. ¿Y durante este año, no ustedes localizaron alguna clandestina que haya tenido que cerrar? No. 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 No.